Música Bueno, buenas noches a todos Mi nombre es Walter Monragón Ospina Muchas gracias por darse la oportunidad de cada día aprender un poco más del negocio Quiero saber si tenemos aquí invitados Por ahí José Hermógeno y le dan con la mano Quién nos va a decir, cuéntanos Hola José, ¿cómo estás? ¿Puedes subirle un poquito el volumen a tu micrófono, por favor? Sí, cuéntanos, José Pues aquí escuchando la conferencia Ah, pensé que me levantaste la mano Pensé que ibas a preguntar algo Bueno, entonces vamos a empezar Que las preguntas las van anotando Y al final hacemos todas las preguntas correspondientes Perfecto Listo Buenas noches para todos Como les decía anteriormente Y gracias por darse este espacio La idea es que cada día nos capacitemos más Aprendamos más sobre la empresa Sobre los productos El plan de compensación Que accionemos Que le comentemos a todos los que conocemos Para que ellos pues también a su vez hagan lo mismo E ingresen a esta fabulosa compañía Que es muy diferente a las demás Es la revolución del network marketing Bueno, entonces Iniciamos Yo siempre inicio con esta frase Pregúntate si lo que estás haciendo hoy Te acerca al lugar en el que quieres estar mañana Pues muchos dirán Bueno Yo tengo un trabajo Muy bueno Me llamo a buen sueldo Me va bien Pero Hasta ahí no más Muchas veces quiero viajar Muchas veces quiero tal cosa Y pues A veces me la aguanto Porque realmente El sueldo Que tenemos es para sobrevivir Entonces realmente estamos haciendo lo que Debemos para Tener esas mejores condiciones Yo hasta hace 5 meses Pensaba que no Que lo estaba haciendo Pero realmente no Después de 5 meses que estoy en esta Fantástica compañía Digo Ahora si estoy haciendo Lo que quiero para Que mi futuro sea mejor El de mi familia El de mis conocidos Porque llegó A mis manos Una estupenda compañía Que se llama Atomy Te va a presentar Que es Atomico Atomy Es más que una tienda virtual Es un centro de distribución Se está expandiendo Para convertirse en la más grande A nivel mundial Pues donde se está creando Una comunidad De consumo En la cual se obtiene Beneficios en salud Belleza Económicos Y mucho más ¿Qué quiere decir? Atomy Más que un multinivel Es una red De distribución de productos Que en Corea Funciona hace 10 años Y se distribuyen Desde productos Para el cuidado de la piel Hasta alimentos Ropa Y aquí Pues la idea es Irlo implementando Poco a poco Los productos Son amigables Con el medio ambiente Ya que Todos son Naturales Biodegradables ¿Y qué hace esto? Pues que Cambiemos Nuestros hábitos De compra Ya que pues Si Vamos a obtener Un producto Que es natural Vamos a dejar De consumir Los químicos Que estamos consumiendo Y vamos a consumir Natural Pues vamos Primero de todo Vamos a cambiar El sitio de compra ¿Por qué? Porque vamos a comprar A alguien Que nos está apareciendo Este producto Para que Mejoren Este tipo De situaciones Ayudamos A muchas personas Realmente Realmente Me gustó De la compañía Esto Que Es diferente A los demás Multiniveles Es una compañía Que permita Ayudarse a los demás Ahora lo miraremos Como Por ende Por ende Se mejora La calidad De vida Y la salud Porque ya no estamos Recibiendo tanto Químico Como lo hacemos Cada que compramos En el supermercado Que la pasta dental La pasta Que es mucho químico La pasta Que puede ser Atomic Es totalmente natural Atomic Fue fundada En el año 2006 Por Han Hill Park Él es el fundador Y actual presidente De la compañía En 1992 Ingresó a la industria Y el mercader En red de Australia Imagínate Hace más de 25 años No había La tecnología Que tenemos hoy No teníamos El Facebook El Internet Entonces Era más complicado Hacer mercader En red A ellos Si les tocaba De puerta en puerta El voz a voz No tenía la facilidad Que tenemos El día que Metemos a las redes sociales Y contactamos Y listo No Allá tocaba Realmente Persona a persona En 1995 Tuvo el máximo galardón Por mercader En red Él desde que inició Tuvo una visión Muy clara Él No quiso ser igual A los demás Él dijo Simplemente Yo quiero hacer Una compañía Que ayude a todo el mundo No solamente Que beneficie a mí Sino que beneficie A todas las personas Que más puedan Él En sus videos Es importante Que ustedes Entran a La CHA Y hay mucho Video de él En sus videos Habla De todo ese tipo De situaciones De hecho Él cuando comenzó Era pobre Él no tenía dinero Él simplemente Comenzó Y lo que lo mantuvo Fue su sueño Él siempre tuvo Un sueño Y él dice Que quien no tiene sueños No tiene nada Entonces si tú tienes un sueño Ve por él En 1999 Recibió el máximo galardón De mercader en red Y fue tanta la pasión Fue tanto el amor Que le juro Que eso lo catapulgó A que estuviera siempre En los primeros lugares Fue el primer presidente El club de libre De mercader en red Y fundó Incorea.com En el año 2000 Fue vicepresidente De la sociedad coreana De ciencia Y nutrición De los alimentos En el 2009 Hasta el presente Es el presidente Y siu De Atomic compañía Él fue ya nombrado Como vieron Ustedes En algunas publicaciones Fue nombrado Presidente Y Él es el que va a seguir De adelante Los destinos De la parte del mercadeo A nivel mundial Bueno ¿Y por qué Atomic? Primero que todo Atomic es muy diferente De las demás Redes de mercadeo Porque aquí No te cobran nada Comenzando por la afiliación Es totalmente gratis Te dan tu numeración Gratis Y la vas a disfrutar De por vida Hasta que te quieras No hay paquete De inicio rápido Hay muchos compañeros Que se dan cuenta Que Para ingresar Hay varios paquetes Y siempre te están Empujando A que compres El más caro Que porque ganas más Tienes más beneficios Aquí no Aquí no hay nada De ese tipo Pero aquí no hay que Invertir Y no hay consumo Mensuales obligatorios Los que han estado En un red de mercadeo Saben que Toca comprar mes a mes Ahora Si usted ingresa A una red de esas Y pagó mil dólares Ahora Al siguiente mes Le toca otra vez Por ahí Cien, doscientos dólares Entonces Imagínense Cómo se lastima la gente Todo el mundo No aguanta ese ritmo Aquí no Aquí consumes Únicamente Lo que tú necesitas Bueno Y por qué Cómo se lastima la compañía Porque es que Esto es una red de mercadeo Esto no es Un esquema Ponzi Que es estilo pirámide Que entras tú Pagan Y que no se le paga A la gente No Aquí simplemente Las utilidades salen De la venta del producto Entonces Cada que tú consumos La compañía Está vendiendo el producto Y está sacando Sus utilidades De esa manera Se sostiene No necesitas Referidos activos Para cobrar Hay muchas compañías Los que conocen Que si Tus dos líneas Si es binario En este caso Si tus dos líneas No están activas Entonces no te pagan Que si este No compro esta vez Y este Entonces no te pagan No Aquí no hay nada De esos candados Aquí no hay nada De candados Entonces aquí es Simplemente Tú vas a ganar Por todas las personas Que tú traigas a tu red No hay cobros anuales Cuando tú te afilias Y que es gratis Aquí te dan un código Te dan una contraseña Para que entres a tu página Sí a tu página La propia página tuya Entras con tu código Miras la tienda Miras todos los productos Que hay ahí Están todos los países Donde está la compañía Puedes acceder a todos Y miras que productos Hay en cada país Si algún día Decides viajar a uno De esos países Pues tú puedes comprar Un producto Que pronto no haya En tu país Entonces Esta es multinacional Es global Y con esa página Y con esa página Puedes tenerla Desde el momento Que te afilias Para toda la vida Y no te van a cobrar Ni un peso por eso No hay límites En niveles de profundidad Muchas compañías De multinivel Te limitan A que Bueno aquí Te pagamos Únicamente Hasta cierto nivel Hasta por ejemplo El 10 El 15 El 20 De ahí para allá Ya no te pagan No Aquí te van a pagar Por todos los que consuman En tu red de ahí para abajo Tú puedes tener 100 200 1000 10.000 5.000 3 millones de personas 5 millones O que sea Te van a pagar Por el consumo De todas esas personas Y No te van a limitar Que si tú No estás haciendo nada Entraste No vas a bloquear a nadie Que me dice Que soy una pregunta Bueno si yo no hago nada Bloquear a alguien No Por eso te digo que Te pagan de todos Los que consuman Si alguien no ha consumido Simplemente No te facturan de eso Entonces Nadie te bloquea Y tú no bloqueas a nadie Como decía anteriormente No te cobran nada Por tu página Hay compañías Que te cobran O cada año O cada 6 meses Que por mantenimiento de página Aquí no te cobran nada Por esto Es totalmente gratis ¿Qué invierte esto aquí? Lo único que tú Haces con tus compras Que tú compras una crema dental Hiciste una inversión Que tú compras un cepillo Hiciste una inversión Esos productos los compras O los compras Así no se da nada Toma en este momento ¿Qué estamos haciendo? Vamos a la tienda Al supermercado Y lo estamos comprando ¿Por qué? Porque son productos De necesidad De alta necesidad Que estamos utilizando siempre Y que cuando ya no acabas Pues simplemente Tenemos que comprarlo otra vez Entonces por eso Te invitamos a que hagas Esas compras inteligentes Que compres en la compañía Y vas a estar ganando Por esos consumos Que sí o sí Siempre vas a necesitarlos No hay los famosos autoenvíos ¿Qué son? Que te amarran una tarjeta de crédito Para los siguientes meses Estar debitrando O sea Cobrando Aquí no Aquí hay muchas Formas de pago Que la compañía Dependiendo del país Que va a utilizar Los seminarios De capacitación Son totalmente gratis Muchas compañías Que cobran simplemente Que sin comité Y enrique Bueno Que cobran simplemente Por ir allá Y capacitar Aquí no Aquí es totalmente gratis Que de pronto Te van a cobrar algo Cuando los seminarios Son largos Más de 5 horas Entonces la compañía Lo que hace Es que da La alimentación Y lógicamente Te vas a la cobrar Y es una alimentación Muy buena Y vale la pena Entonces No es que tú le hagas Simplemente la alimentación Los pagos Son semanuales y mensuales En el caso De tus pagos Entonces La compañía Cada martes Hace el corte Y al siguiente miércoles Ya te están Funcionando Lo mensuales Son fue En este caso Lo que son Las maestrías Tiene constante Expansión internacional De una compañía Que no esté pensando En la expansión internacional Pues realmente No tiene una visión Y esta compañía Tiene una visión Muy clara Que en este momento Está en La parte de América En Canadá Estados Unidos Y México Y en la parte de Asia Está en lo que es La propia Corea Está Japón Está Malasia Está Singacú Está Camboya Y tienen apertura Más o menos 30 países Entre los cuales Nosotros somos Afortunados Porque ya El próximo año Queriendo Dios Ya vamos A comenzar Aquí en Colombia En este momento Tenemos nuestras redes El otro año Vamos a comenzar Ya en la apertura Y vamos a hacer La oportunidad Porque somos Lanza para toda América Que viene en Argentina Perú Chile Brasil Bolivia Guatemala Guatemala Y en la parte Ya del viejo continente Pues está la India La China Rusia Está España Y hay otros países Como les digo Son como 30 más o menos Entonces La expansión es amplia La visión de esta compañía Es que En 100 años Va a tener mucha gente Y tú vas a A participar aquí Si tú comienzas ahora Mira que cuando aperturas En los países de Sudamérica Toda esa gente Va a estar dentro De tu equipo Entonces imagínate La ganancia que vas a tener El éxito del cliente Es la meta de la empresa ¿Qué quiere decir? Que la empresa La compañía Siempre Dice que Si tú estás bien Si tú estás contento Si te sientes bien Con el producto Y con la compañía Esa Es la meta Que la empresa Tiene para que tú Realmente Estés con la compañía Que cuando pruebas un producto Realmente Te enamoras de él Ya no vas a querer Volver a la tienda Ni nada Porque son productos De alta calidad Y por eso Ellos tienen Su filosofía Mastic Que es Calidad absoluta Precio absoluto Más De máximo Estil de prestigio No es porque El producto Es de gran calidad Tiene que ser costoso Nosotros vemos En varias compañías Que hay productos Muy buenos Excelentes Pero vamos a mirar El precio Es inaccesible Aquí en esta compañía Los productos Son excelentes En una calidad Absoluta En el precio Absoluto Que nadie puede Igualarlo Entonces Son productos Que realmente Pueden comprar Cualquier persona Desde el extracto 1 Hasta el extracto 20 No como los demás Que únicamente Los que tienen El dinero Los ricos Lo compran Y los demás Nos quedamos viendo Entonces Por eso Se piensa En el éxito Que todo el mundo Esté contento Con el producto Y además Puede adquirirlos Como dice El señor En uno de sus videos Cuando tú compras Un producto Costoso Que es buenísimo Tú te untas Poquito ¿Por qué? Como es costoso Se te acaba rápido Los productos De Atomi No te interesa Si te acaban o no Porque son Productos excelentes Y puedes comprarlos A menor precio Y puedes comprar En cualquier momento Entonces Esa es la gran diferencia Que se compite Con calidad Y con precio Bueno Miremos algunos productos De las líneas Que Atomi maneja Para la salud Está el Emojin El Emojin Es un suplemento Multivitamínico Que pues Ayuda A mucho A muchas personas Que para el cansancio Nos ayuda Para la parte Inmunología Para la diabetes Es el producto Estrella la compañía Este producto Fue Hecho En En Corea Con el fin De ayudarle A las personas Que trabajaban En las plantas Radioactivas Porque estaban Presentando mucho cáncer Entonces Ellos ¿Qué hicieron? Simplemente Miraron ¿Cómo Prevenir esto? ¿Cómo Hacer que la gente No sufriera más Por cáncer? Entonces Tras varios años De investigación Dieron con este producto Patentaron la fórmula Esta fórmula Está patentada También en Estados Unidos Y usted sabe Que en Estados Unidos Patenta algo Porque realmente Es de calidad Entonces El emojín Es el producto Estrella Es el producto Que cualquiera Quisiera Probar Y cuando llegue A nuestra Colombo Aquí en Colombo Ya lo han probado Lógicamente Y hay muchos testimonios Que es excelente La vitamina C Ustedes saben que Nuestro cuerpo No produce vitamina C Lo tenemos que Obtener de otros productos Que el acítrico De la fruta Etcétera Atomi Tomó Cinco Frutos De los cuales Producó la vitamina C Esto viene Sobrecitos Cada sobrecito Aporta la vitamina C Diaria Que el cuerpo Necesita Entonces Cuando tú te tomas Un sobrecito De vitamina C Ya tienes la vitamina C Que el cuerpo Necesita diariamente Si te tomas otro Y lo estás desperdiciando Porque pues el cuerpo Lo expulsa a través De la orina Entonces Este es el indicado Para tomarlo diariamente El alasco omega El omega 3 Es un Omega 3 Realmente impresionante Bien adicionado Con vitamina E Que Le hace Quitar esa parte Del olor A pescado Y todo esto Y es un antioxidante Y permite pues Que el omega 3 Se ha digerido Más rápidamente Esto ayuda A la parte De lo que es El colesterol O las grasas Lo mismo que el té El té rojo Está catalogado Como uno De los 10 mejores Tés del mundo Un solo sobrecito De estos De un gramo Equivale a 34 Tazas de un té Normal Esto sirve más que todo Para adelgazar Pero no deja Placidez Lo que va Estonificando el cuerpo Y ayuda pues Que las personas Se sientan mejores En la parte De belleza Vienen productos Para el cuidado De la piel De ellas Y en el Los set De De nocturnos El set De en este caso Del fein Las cremas Las cremas limpiadoras El acto El acto El acto El acto La BB cream Y todos estos productos Son de alta calidad Porque son productos Elaborados en el laboratorio A base de hierbas No tienen ningún químico Y que se pueden utilizar Para todo tipo de piel ¿Qué hacen estos productos? Como tienden dando cápsulas Estas normalmente Penetran a toda la piel Y comienzan a limpiar De adentro hacia afuera Usted ha visto que por ejemplo Hay productos excelentes Que tienen en el mercado Son muy costosos Esto no Como les digo Es un balance Entre calidad y precio Se lo echan las damas Cuando se lo quitan Hasta ahí llegó lo lindo Estos productos De Atomy Simplemente lo que hacen Es desde la primera aplicación Comienzan a ver la diferencia Usted comienza a notar El cambio de su cuerpo Que este realmente Se está limpiando la piel Porque penetra A todos los foros De la piel A todas las capas También para el maquillaje Están los labiales Hechos a base de flores Son totalmente naturales Son duraderos Están también los brillos labiales Los polos compactos Y los desmaquilladores Y para nosotros Pues también pensaron Nosotros tienen tres productos Para el cuidado de nosotros Pues para sentirnos Como más vanidosos Que la noción Y lo que es el Los tratamientos Para la piel Y en cuanto al cuidado bucal Déjenme decirle Que esta crema Es poderosa Es una pasta dental Tal como lo llaman Otras partes Pero llamamos crema Esta pasta dental Es totalmente natural Viene a base de propóleo Té verde Aloe vera Que eso Que lo que hace Es que es antibacterial No permite el sarro En los dientes Mantiene limpia la boca Permanentemente fresca Y como es totalmente natural Y como es totalmente natural No nos da esos problemas Que nos dan los Que compramos en el supermercado Normalmente Que vienen con mucho flúor Y muchos químicos Están los cepillos dentales El cepillo Este cepillo Es catalogado Como el cepillo En un segundo ¿Por qué? Porque cada segundo Está vendiendo cepillo A la fecha Se han vendido Más de 26 millones De cepillos Estos cepillos Son Hechos con cerdas Super delgadas Que no lastiman La boca Las encías Y a la vez Vienen con un baño De polvo de oro Que es antibacterial Entonces esto permite Que no se acumulen Baterias Y además Su mango Es hecho con un material Que desliza No es como los demás Que tienen poritos Y se acumula baterias No, aquí este cepillo Es totalmente antibacterial Y es un excelente cepillo A un precio muy módulo Un cepillo Esto más o menos Consigue en 4 mil 5 mil pesos Mientras que los cepillos Que usted encuentra Normalmente Que maltratan Son un poco más caros Y también está el kit Para el viajero Que combina Los lugares anteriores Para el cabello Y cuerpo También hay champús Hay rinces Hay bálsamos Todos Para todo tipo de cabello Aquí No viene aquí Para cabello seco Para cabello normal No, aquí viene Para todo tipo de cabello Lo puede utilizar Cualquier persona Hay unos que son Para crecer el cabello Las personas Que de pronto Tienen dificultades Y se están quedando Sin cabello Esto ayuda A que los colícules Capilares Vayan creciendo Y poco a poco Va teniendo su cabello Normal Se lo puede utilizar Para cualquier tipo de persona Porque lo que hace Es que se adapta A la piel Y como es Totalmente natural No tiene químico No tiene parabéns Entonces no tiene contraindicaciones Entonces eso es lo importante Lo más bonito Que tiene la compañía Que todo es natural Para el cuidado De las manos Tenemos Lo que es La aromaterapia De las manos Vienen en cuatro En este caso Esencias De rosa Viene también De De jazmín Estas son para qué Para cuidar Y nutrir las manos Para que las manos Este con solo tres goticas Y un litro de agua Tienes para lavar En cantidad enorme De trastes Es totalmente natural No tiene nada De químico No tiene nada Como los que compamos Normalmente Que viene con muchos químicos No Este es totalmente Natural Este es altamente Concentrado Sirve hasta Para lavar Brutas y verduras Te viene jabón En líquido En detergente Altamente concentrado Comenta a las personas Que no lo he utilizado Que normalmente Cuando tú lavas En tu lavadora Valga la redundancia Utilizas una medida grande Pues Que con este Se utiliza una medida grande Ten cartas Porque este Es súper concentrado Y lo que hace Es que con una sola tapita Puedes lavar Cantidad de rojo Es dura Para muchas lavadas Y además Tiene un aroma Muy 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 rico Está el detergente En polvo Que este es para la ropa Ya Más Como más mugrosa O más dura También Lo que hace Es quitar la mugre Cuida Lo que son las fibras No No es como los normales Que vienen Con abrasivos Que lo que hacen Es quitar motas Y por eso Las lavabras Tienen ese Ese recipiente Para capturar motas Aquí ese recipiente Que hay obsoleto Porque este No permite nada De eso Es totalmente natural Hecho a base de coco Y otros ingredientes Y que cuida la ropa Los blancos Quedan más blancos Y los colores Los resaltan Y por último Pues el Suavizante Que hace Que pues todo sea Tenga un aroma agradable Y quede mejor presentado Y para la línea de cocina Están las esponjas Biodegradables Esponjas que cuidan En el medio ambiente Que simplemente Se van desgastando Se van haciendo pequeñas Que no se Se ¿Cómo se llama? Se rasgan Ni nada Sino simplemente Se van biodegradando Y que hacen que El jabón que desechan Simplemente Se esparza uniformemente Y no se riegue Y los guantes Que son unos guantes excelentes Son unos guantes Que duran Y que son muy cómodos Al tacto Y las ollas Con acero quirúrgico De 5 milímetros Que estas ollas Son excelentes Porque normalmente Las ollas El tiempo de cocción Por ejemplo Una olla que tenga Tiempo de cocción De 30 minutos Con una de estas Se puede bajar a 10 Entonces ¿Qué va a ser? Va a ahorrar Primero Tiempo Va a ahorrar gas Y Son totalmente antibacteriales Bueno Ahora si miremos Lo que nos interesa Que es el plan de compensación Ya miramos Lo que es la compañía Lo excelente que es Los productos Algunos Porque no son todos Poco a poco Lo iremos conociendo más Y ahora miremos Como dice por ahí Alguien Se ve y ¿Cómo voy yo? Entonces ¿Qué es el plan de compensación? Pues la forma Que hace a ganar La compañía Unos puntos de valor Estos puntos de valor Los tiene cada producto No son dados Por los precios No tienen relación Que si tú Consumiste Digamos 100.000 pesos Ustedes están a dar 100.000 puntos No No vienen de esa relación Vienes por producto Entonces Puede ser que un producto Cueste más Y tenga menos puntos Entonces Hay que tener en cuenta eso Al producto Desde el que le dan Los puntos Y son puntos muy generosos Por ejemplo El Emojin El Emojin Vale 92 dólares Y más o menos Estados Unidos Y a 54.000 puntos Los cepillos Los cepillos Valen 9 dólares Y a 5.000 puntos Entonces La relación De puntos Es por producto Y no por Por peso O en este caso Cambio de moneda ¿Qué tipo de miembros Tenemos? Consumidores Y tenemos representantes Consumidores Somos todos Cuando nosotros Nos afiliamos A la compañía Nos afiliamos Como consumidores Y si nosotros Ya queremos Hacer el negocio Entonces vamos Contándole a todo mundo Vamos contándole Primero que todo A la familia Porque uno comienza Por la familia Si ellos no quieren Hacer el negocio Simplemente se afilian Porque ellos Se cepillan Ellos se bañan Ellos utilizan agua Entonces Pues que dejen De comprar los productos En la tienda En el supermercado Y pues lo compren En la compañía Si no quieren hacer el negocio Aunque más adelante Lo harán Eso sí Viéndote a ti Que tú estás haciendo el negocio Si te está yendo bien Pues ellos también Van a ir al negocio Y la ventaja Es que como ya se afiliaron Van a tener mucha gente debajo Si alguien quiere hacer el negocio De habilitar cada pierna Aquí funciona un binario O sea Una persona a la izquierda Y una persona O un equipo a la izquierda Y no un equipo a la derecha Y de ahí Se van a defender los demás Con tu código Únicamente afilias dos personas Si traes otra persona La afilias con el código De la persona que está abajo Si traes otra Con el código De la que está ahí Entonces Por eso se ayuda Se ayuda a los demás Pero no por eso Quiere decir que uno Se quede brazos cruzados Ah no Como el equipo me pone Sí Pero en el sistema Que nosotros estamos haciendo Se te puede ayudar Por un lado Y el otro lado Lo trabajas tú Eso lo vas a aprender Ya cuando estés en el grupo Cuando veas las charlas Con unas personas Cuando tu líder Te explique bien Cómo afiliar a las personas Eso sí Entre más consumidores Tú tengas Pues más opciones Hay de que reciba Buenos ingresos El punto de valor personal Son los puntos generados Por las compras Con tu ID Cuando tú te afilias Y haces tu compra Esos son tus puntos De valor personal Eso nunca se vence Nunca se borra Son de por vida No es como en otras compañías Que tú compraste Estos puntos Y ellos hacen corte al mes Entonces Si al mes No hiciste tu recompra O no cumpliste Ciertas condiciones Cuando no te colocan Entonces Ellos te lo borran Aquí no Aquí tú compraste Tu primer compra Digamos 10.000 puntos Al siguiente mes No compraste nada Pero es difícil Como digo Si tú utilices la crema dental Te enamoras de ella Pues vuelves a comprarla Entonces vas a comprar O quieres comprar algo Pero supongamos Que no compraste Entonces siguen tus 10.000 puntos Al siguiente mes Bueno Compraste digamos 20.000 Entonces ya van sumando 30 Entonces ya tienes 30 Para toda la vida Y se van acumulando Y se van acumulando Tenemos otros puntos Que son los de Puntos de valor grupal O sea los que generas En cada pierna En tu derecha Y en tu izquierda O sea tú puedes tener Digamos 100 personas A cada lado Esas compras Que ellos hagan Son tus puntos grupales Esos son por los que te dan comisión Bueno ¿Pero y cómo comisionamos? Pues de acuerdo a ser puntos Se clasifica para tener comisión Eso sí Para comenzar yo a tener comisión Tengo que activarme ¿Y cómo me activo? Me activo con 10.000 puntos personales Bueno No sé Ya comienzo a pensar 10.000 puntos es mucho Ahora digo Eso es muy poquito Porque no conocía cómo eran Los 10.000 puntos personales Se activan Comprando más o menos Un equivalente a 60.000 pesos Que son dos kits de cepillos Cada kit de cepillo Da 5.000 puntos Es un ejemplo ¿No? Se pueden hacer más Aunque en la primera compra Muchas veces uno hace más de 10.000 puntos Porque compra varias cosas ¿Cómo nos pagan? La compañía paga un 70% El cual se divide en Comisión general Que es un 44% Comisión de maestría Que es un 20% Y comisión de educación Que es un 6% Y el 30% Entonces Es el que la compañía Coge para la promoción Y para sus bonos O sea Realmente Lo que a ti te gana Es el 70% ¿Por qué? Si te das cuenta Aquí no hay intermediarios Aquí no hay publicidad La publicidad somos nosotros Este es un voz a voz Estamos contándole a las personas Y entre las contamos Que es mucho mejor Entonces la compañía Todo lo que se haga en eso Simplemente lo paga a nosotros El 44% Es en la comisión general Que funciona de la siguiente manera Como les decía anteriormente Nos activamos con 5.000 puntos Que vale Un juego de 8 cepillos En total Son 18 dólares Porque cada uno vale 9 Y A partir de ese momento Te activaste Bueno ¿Qué pasa si yo tengo Un equipo de 100 personas A un lado Y 100 personas A otro Y no me activé? Simplemente pierdo la comisión Porque La primera condición Es activarse Y no es invertir Mucha gente dice Ah pero tengo que invertir No Es que estás comprando Algo personal Este es un ejemplo Pero si te compras Una de Mojit Supongamos Que quieres probarlo Son 54 Mira Y ya hace rato Que te activaste Entonces Simplemente es Comenzar a comprar Y comenzar a ganar En 2 minutos Se va a cortar Entonces Volvemos E ingresamos Para seguir Porque pues tenemos Aquí todavía No tenemos la premium Entonces cuando se corte Entonces ingresamos Nuevamente Para continuar En un minutico La explica Esta parte Cuando tú te activas Y obtienes 10 mil puntos personales Tú ya tienes Un equipo ¿Cuál es la clave? Tener un equipo Grande Para poder comisionar Pues Mejores ingresos Si tú tienes Un equipo pequeño Y cológicamente Que no vas a poder Comisionar O sea Si tú tienes Un equipo Y por tu parte Izquierda Hace 300 mil puntos Y por tu parte Derecha 300 mil Cada Cada que se Cumplan Esos 300 mil Es un ciclo La compañía Te va a pagar Más o menos 20 dólares Esto se puede hacer Mensualmente Como te digo Dependiendo De la cantidad De gente que tengas Se puede hacer Quincenal Se puede hacer De pronto Semanal O diariamente Porque si tienes Muchas personas Esto es como Un supermercado Que hoy compro Una cosa Que mañana compro Otra Que pasa mañana Compro Otra Entonces Se pueden estar Generando 300 mil puntos Por cada Diariamente Y tú al final Te vas a ganar 500 dólares Al mes Es como Más o menos Un millón 500 aquí Que es más De un salario mínimo ¿A quién no le serviría Esto? A cualquiera ¿Cierto? Bueno entonces Son 500 dólares Al mes Imagínense Un millón 500 más o menos Que pues Ya Un dinero Este así No sirve Es más Una persona Que se gana Al mínimo Pues Esto le puede Servir mucho Sin embargo Pues Si queremos Más Seguimos Trabajando ¿Y cuál es El No digamos Que truco El secreto Aquí Es contarle A la gente Es decirle A la gente Lo fabulosa Que esta compañía Es mostrarle La información A la gente Para que la gente Vea Que esta es la revolución Del network marketing Que esta no es una red Más de las que vienen Y que duran Dos Tres años Se cayeron Se fueron No Esta Si usted ve En la historia En la historia De Atom En diez años Ha hecho Más que Muchas compañías Que llevan Veinte Treinta Cuarenta Sesenta Años Y lo más importante Que aquí Si piensan Realmente En la gente Aquí Atom Si realmente Está pensando En que tú ganes Si nada más Te das cuenta Con diez mil puntos Ya te puede ganar Más de un salario mínimo Miremos la siguiente Con trescientos mil puntos Tú sigues comprando Porque tus Puntos personales No se pierden Se van acumulando Entonces Cuando tú tienes Trescientos mil puntos Y se hacen Ciclos de trescientos mil En cada equipo O sea Por tu derecha Trescientos Por tu izquierda Trescientos A ti la compañía Te va a pagar Más o menos Sesenta dólares Pues un poquito más Dependiendo ya Del debate Y todo Pero sesenta dólares Que al mes Son mil quinientos dólares Ahí más interesante ¿Cierto? Como cuatro millones y medio Que son el sueldo Prácticamente un profesional Un profesional Que se ha quemado Las pestañas Que de pronto Ha hecho Por grados Entonces Está ganando Es de cuatro millones Y medio Tú te lo estás ganando ¿Cómo? Haciendo un trabajo Bien hecho Que esto te va a servir Para toda la vida Porque si tú Tienes un equipo Ya formado Están consumiendo Los productos de Atom Que el que prueba Los productos de Atom Y se enamora de ellos Ellos ya no la crearon De acogerse por el mercado Y que son productos naturales Que están cuidando Su economía Y su hogar Porque no están Lleando productos químicos A su hogar Entonces imagínate tú Que esto ya va a ser De tu vida Es mejor que una pensión Porque hoy las pensiones Son emisorias Pero aquí no para la cosa Nosotros seguimos creciendo Creciendo Y vamos a hacer lo que son Setecientos mil puntos ¿Qué nos sirve Para nuestras maestrías? ¿Qué son las maestrías? Son los rangos Que la compañía Tiene para incentivar A sus miembros Entonces cuando tú ya Subes a un nivel En este caso ya tienes Setecientos mil puntos Puedes aspirar A tu primer maestría ¿Cómo se hace La primer maestría? Tú tienes Setecientos mil puntos Y tu equipo Por el lado izquierdo Y por el lado derecho Tiene consumos De dos millones Cincientos mil En una quincena O sea del primero al quince Y luego del dieciséis al treinta Entonces Si del primero al quince Tiene setecientos mil Y tu equipo hizo El consumo de dos puntos Cinco por cada lado Automáticamente Tú ya eres Seis máster Y Por ser seis máster Más o menos Está promediando Tus ingresos De dos Mil A cinco mil dólares Al mes Esto entre Comisiones Y lo que es La maestría Porque las comisiones También Cada que tú tengas Setecientos mil Y Se hace un ciclo Setecientos mil A ti te van a pagar Ciento veinte dólares Que al mes Más o menos Son tres mil dólares Entonces Imagínate El potencial Que tenemos En nuestra mano Y esto Apenas Haciendo La primera maestría Y la idea Es que Como te dije Anteriormente Tengas Un equipo Grande Para poder Llegar rápido A esta maestría Porque si tú no tienes Un equipo grande Por más que tú Hagas puntos No te han ayudado Los puntos Grupales Entonces Por eso Es la importancia De que le cuentes A todo el mundo A Vecino A la vecina A tu compañero De trabajo Por tus redes sociales Por el whatsapp Y telefónicamente A los que están Fuera De pronto hasta Fuera del país Porque tú Puedes este negocio También en los países Donde está la compañía Si tú tienes Algo conocido En este momento En Estados Unidos Puedes comentarle De pronto no lo conozca En México Puedes comentarle De pronto tampoco Lo conocen Porque no todo el mundo Conoce la información O en el mismo Corea Si tienes Personas conocidas Entonces eso es lo importante O si Por ejemplo A tu equipo Llega una persona Que conoce un coreano Lo afilia Tú no tienes ni idea De quién es coreano Y ese coreano Y ese coreano Afilia gente De otro país Que de pronto De Camboya Que de pronto De Japón Tú vas a tener gente De todos esos países Que tú no conoces Pero que estás ganando Por el consumo De esas personas Entonces ese es el potencial Es un potencial muy grande Simplemente es querer hacerlo Darle con todo el juicio Siempre capacitarse Prepararse Conocer a fondo Cada uno De los elementos De la compañía De sus productos La forma de pago ¿Para qué? Para que simplemente Cuando tú estás hablando Con una persona Crean que realmente Tú manejas esto Porque si tú dudas Cuando le comentas A alguien Por ejemplo Tú le vas a decir A una persona Oye Es que te voy a exponer Un negocio Que de pronto Así te puede servir En cambio Tú le dices Oye mira Que te tengo Un magnífico negocio Algo que te va A hacer aumentar Tus ingresos ¿Te gustaría conocerlo? Y ahí estás Diciéndole a la gente Oye esto está como bueno Entonces comienzan A preguntarte Y si tú sabes Todos los contextos Que ellos te preguntan Dicen Esta persona Y sabe lo que está haciendo Pero si a ti te preguntan Venga y cómo es ganar Ah no yo no sé A menos que tú seas nuevo Entonces ya En ese caso Pues le dices Ven Lo que pasa es que Yo entro hace poco Pero hay una persona Que te va a decir Entonces ahí te tienes Que apoyar De tu equipo Entonces mientras tanto Y por eso es importante Que vengan a este Zoom Para que ellos Conozcan realmente De qué se trata Si tú No estás en la capacidad Todavía Estás aprendiendo Y todavía no puedes exponer Para eso se hacen Estos espacios Para que tú traigas Las personas Las personas Vengan acá Se informen Vean de qué se trata Vean lo excelente De este negocio Y qué les puede aportar Y así se animen Y comienzan a trabajar contigo Ya cuando tú aprendas Hasta tú mismo Puedes comenzar a hacer Zoom Entonces vean la importancia De estar todos los días Dándole Mucha gente dice Ah pues que todos los días Ven lo mismo Yo te pregunto a ti Cuando te escuchan una canción ¿Te la aprendes al mismo? ¿Cierto que no? Uno tiene que escucharla Varias veces Para poder aprenderse Lo mismo pasa con este negocio Tú tienes que estar repitiendo Porque Hoy viste algo que Ah no sabía Mañana ves algo Que pronto no O de pronto pasaba Mañana viste Ah eso ya lo vi Pero hay algo que no había visto Entonces Siempre está aportando Algo nuevo Y que todo el mundo No les pone igual Cada quien tenemos Nuestra manera Cada quien decimos Las cosas Y de pronto Le llegamos a una persona De diferente forma De pronto yo le digo A una persona Y no entendió Pero mañana presentó A otra hijo Lo mismo Y si entendió Porque le supo llegar De la manera que era Entonces Todos los aprendizajes Son diferentes Entonces por eso Es importante No estar conectado Al sistema Si tú te conectas Al sistema Si tú estás Fumantemente capacitándote Estás consultando Estás mirando videos Estás viendo Las charlas Que lo motivan A uno Creen Que tú vas a estar Siempre conectado Y siempre vas a estar Haciendo negocio Siempre estás Comentando a la gente Y mínimo Vas a estar Haciendo una persona Al día O 5 O 10 A la semana Depende Pero no vas a pasar Una semana en blanco Por ejemplo Yo desde que comencé No he pasado Una semana en blanco Porque yo siempre Le estoy dando Y gracias a Dios Tengo un equipo grande Y la idea es que Siga creciendo Y con ello Vamos a llegar A hacer muchas cosas Porque realmente La compañía Nos permite Lograr esos sueños Ahora Cuando tú haces Tu primer maestría La compañía Te incentiva Dándote Unos premios Que son Tres Tres productos El Emojin Una caja de Emojin Un set De En este caso De Fein Y un set De 4 pasos No turnos Entonces Son incentivos Que te dan a ti Esto te lo hablas La primera vez No lógicamente Si yo por ejemplo Califique esa maestría De primero al 15 Me dan este producto Si volve a calificar De 16 a 30 Que es la idea Porque yo tengo mi equipo Ya no me dan esto Lo simplemente Pero entonces Lo están incentivando a uno La primera vez que tú lo haces Las siguientes maestrías Son 7 en total Son La Diamond Master Le sigue La Charon Road Master Star Master Royal Y la Crown Master Y la maestría La cual todos estamos apuntando Le queremos llegar Es la Imperial Master La Imperial Master Ya es el techo Y tú te ganas De 50 a 100 mil dólares mensuales Imagínate Imagínate de 150 millones A la 300 millones Que tú estés ganando Increíble ¿Cierto? Entonces Y por eso Todo el mundo llega allá Aquí no es como Las otras compañías Que le ofrecen Ganancias ilimitadas Que a mucha gente Yo le he dicho Mira Tú te puedes ganar Y me dicen Ay apenas ganas 300 Pero es que mira Que acá Me han ilimitado Me puedo ganar 2 mil 3 mil millones Pero ¿Y cuándo van a llegar allá? Está visto Que en esas compañías Por ahí el 5% Y eso que Siendo mucho Llegan a eso ¿Por qué? Son los que la fundaron Son los dueños Bueno, etcétera La gente está abajo Sufriendo Por recompra Que por Algunos tienen stock Porque se estoquean Aquí no tienes que vender nada Aquí simplemente consumes Si tú quieres vender Listo No vendes Pero aquí Es tu consumo Y vas a llegar Nuestro presidente Janil Pardisi Tiene un paralelo Hagan de cuenta Usted ve un triángulo Arriba Las compañías tradicionales Arriba está el líder Y abajo están todos Los que trabajan Para que ese líder Tenga todos los beneficios Nuestra compañía El triángulo se invierte O sea A la parte de arriba Es la base Y el vértice está abajo O sea Arriba todos Vamos a llegar ¿Por qué? Porque hay un tope Y cuando tú llegas allá Simplemente comienzas A ayudar a los demás El tope aquí son De tus puntos Son 2.400.000 Cuando tú Ya haces 2.400.000 Que es en la Charon Roadmaster Ahí ya tú Comienzas a comprar Con el código De las demás personas Para que ellos califiquen Bueno Pero ¿Cómo calificamos A Diamond Master? Aquí dijimos Con 700.000 puntos Se califica Y 2.5 a cada lado Diamond Master Ya no califica Con puntos Califica con personas Entonces por ahí La importancia de ayudarlo Entonces tú tienes que ayudar A 2 personas En este caso a 4 2 por cada lado 2 personas por tu derecha 2 personas por tu izquierda A que ellos sean 6 Masters Entonces Se hacen estrategias de equipo Para que ellos también Puedan llegar a 6 Masters Cuando ellos llegan A 6 Masters Y tú tienes 1.500.000 puntos Tú te vuelves Diamond Master Y para la siguiente Es lo mismo Ayudar A 2 personas Por cada lado A que haga la anterior Que tú estabas Para que tú saltes A la siguiente Aquí Tienes 2.400.000 Ahí llega hasta el techo Ahí no tienes que hacer Más puntos Entonces Las siguientes maestrías Ya con tus 2.400.000 El único compromiso Es que cada año Tú hagas al menos Una compra Porque muchas veces Te pones a comprar Con el código de los demás Y te envía a comprar Y si te pasó eso Te eliminan el código Entonces al menos Con tu código Hacen una compra Cada año Porque vas a estar comprando Después con el código de los demás Porque quieres ayudarlos A todos los que suban Entonces para la Star Master Es lo mismo Tienes que ayudar A las personas Que se han echado Un Master Igualmente para la Royal Los ingresos aquí Entonces Las 6 Masters De 2.000 a 5.000 dólares Viamos Master De 5.000 A 10.000 dólares Chao Run Run Master De 10.000 A 20.000 dólares Imagínate Tú con un Chao Run Master Te estoy ganando ya Que te ganes 10.000 dólares Son como 30 millones al mes ¿Sí? Por favor Como dicen por ahí Para despedir al jefe En la Star Master Te ganas De 20.000 a 30.000 En la Royal De 30.000 a 40 En la Crown Master Te ganas De 40.000 a 50.000 dólares Y en la Imperial Te ganas De 50.000 a 100.000 dólares Y cuando llegas Como Premium Como Premium Por haber hecho Esa membresía Te dan Un millón de dólares En efectivo Sí señor Un millón de dólares En efectivo Como más de 3.000.000 de pesos Imagínate tú Todo el potencial Que tenemos Y todos podemos llegar allá Si tú haces Tu trabajo bien hecho Como me comentaba Por ahí Una persona Que sabe mucho Multinivel Es que mira En las otras compañías Lo máximo He tenido un equipo De 10 20 personas Aquí en este momento Tengo más de 200 personas Imagínate tú El potencial Con 200 personas Cuando la compañía Aperture Vas a tener Si cada persona Hayas conseguido Vas a tener 600 Porque son 400 200 más 200 600 personas Imagínate si Cada persona Consigue más Entonces esto Es un potencial Increíble Entonces tú Vas a crecer O a crecer Entonces es muy Exponencial esto Porque los que traen A 2 O 4 O 8 O 16 O 36 O 32 Imagínate Entonces tú De en 2 Creces Arteniendo 10 20 O 30 Creces más todavía Entonces las personas Que tienen equipos De más de 200 personas En este momento Es donde no deben Bajar la guardia Deben seguir ahí Deben Alentar a su equipo Deben trabajar Deben brindar las herramientas Para que cada uno De los miembros Pues haga lo mismo Y entre todos Alcancemos esos sueños Que pueden hacerse realidad Si tenemos el coraje De perseguirlos Una frase muy importante De Walt Disney Y ustedes saben Quien es Walt Disney Entonces Como dice nuestro Presidente Si tú tienes sueños Vas a hacerlos realidad Entonces por eso También me dibujo En esta frase Y Todos tenemos sueños Yo sé que no solamente yo Todos tenemos sueños Por algo estamos aquí Aquí lo importante es Cómo lo vamos a cumplir Si estamos haciendo Realmente la milla extra Si estamos dando De nosotros Y qué estamos haciendo Porque Si tú entras La compañía Como muchos me lo han dicho Venga Cuántos me han colocado No, no, no Yo te coloco a ti Personas De pronto por tu grame Pero del otro lado Te toca trabajarlo a ti Ay, pero es que yo pensé Entonces Es una persona Que apenas Está cumpliendo el concepto Obviamente Que uno lo orienta Porque yo lo he orientado Y han comenzado a trabajar Ya están moviendo Pero al comienzo Pensaban que yo Le hacía hacer trabajo Y no, simplemente no Simplemente uno lo que hace Lógicamente Porque todos debemos De crecer por cada uno Por sus extremos Entonces Si tú colocas a Pepito De abajo a Juan De abajo a María Pues está creciendo el extremo Pero el otro Cada uno tiene que Activarlo Les recomiendo Por favor Que entren a mi canal Y hay muchos videos Que les pueden servir Les pueden orientar Pues para que Cualquier duda La disipen Y la información Que se envía al grupo Es importante También tenerla presente Bueno Les agradezco mucho Su atención Hasta aquí Llegó mi presentación Y pues ahora Si quienes tengan Preguntas Con mucho gusto Pueden levantar la mano Y Pues estaremos Y Yo no me las sé Porque pues uno Me las sabe todas Diana Nuestro gran líder Jean Bienvenidos Hasta ahora lo veo Gracias por estar ahí Y Cualquier persona puede Contestarle Gracias por estar aquí Yuset Veo gente de mi equipo Albaluz Y mejor dicho Estamos aquí Todos trabajando duro Y no sé Si alguien quiere aportar Dianita O nuestro líder Inmael Levanten la mano Y con mucho gusto Habilitando micrófonos No toda la vez Por favor De uno por uno Hola buenas noches Hola Diana ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Duarte? Bien Excelente Como a todo Excelente presentación Te felicito Gracias Gracias La idea es tratar Es lo mejor Es posible Sí Muy muy buena presentación Quiero aprovechar Para saludar a varias Cada vez somos más Los que nos unimos Y aprovechamos Las herramientas Que tenemos a la mano Los invito a todos A que no solamente Se conecten ustedes Sino que también Inviten a todos Sus equipos Como decía Walter Hace un momento Estas son alternativas Y herramientas Que tenemos Para hacer crecer Nuestros equipos Invitemos a personas Nuevas Estas presentaciones Se convierten En su mano derecha Ya que somos nosotros Los que hablamos Por cada uno de ustedes Y con toda seguridad Más adelante Serán todos ustedes Los que nos están apoyando También haciendo Las presentaciones Muy bien Muy bien Felicitaciones A todas las personas Que se están tomando Pues el tiempo De ingresar Realmente Pues son Para muchos Pueden ser La repetición De la repetidera Como se dice Coloquialmente Pero pues Todos aprendemos Nuevas cosas En la medida En que vamos ingresando Y nos vamos a llenar De más argumentos Para poder invitar A todas las personas Que se cruzan Por nuestro camino A ser parte De este excelente negocio Muchísimas gracias Walter De verdad Y de nuevo Mil felicitaciones Gracias Diana Una presentación excelente Gracias Diana Pues como te digo La idea es Más adelante Nos enfocaremos Ya en la parte De líderes Por el momento Estamos dándole duro Porque pues La idea es que Traigamos Unos invitados Y que Estas personas Vayan conociendo Realmente Cómo es el negocio Se animen Y comiencen a trabajar Porque mucha gente Ha entrado Y pues realmente No tiene idea De cómo Si no los guiamos Los vamos a perder Es conectarlos Al sistema Darles las herramientas Y que ellos Con estas herramientas Entonces Comiencen También a hacer Lo suyo Uno se da cuenta Los líderes Cuando preguntan Uno sabe Quién quiere realmente Liderar Pero quien no pregunta Ni nada Es porque todavía Está ahí O a veces le da miedo Todavía estamos Con ese chip De lo que me enseñaron Que trabaje Estudie Y tenga Un buen empleo Para que Sea algo en la vida Y pues ya Las cosas han cambiado Lógicamente Ya la mentalidad Tiene que cambiar También Y pues nos toca Sacar a esa gente De esta zona de confort Poco a poco Se va haciendo Y poco a poco Se va logrando Entonces La idea es esa Si dejamos de hacer Los zooms Pues obviamente Que la gente No va a participar Y si Lo seguimos haciendo Y pues cada vez Es muy mal Porque antes Éramos un tipo Miro Hoy somos 17 Antes éramos 5 10 Entonces El grupo creciendo Ayer fueron 50 y algo Personas Entonces Imagínate O sea Todos los días La gente No Y todavía tenemos Arriesgado eso Por ejemplo Hoy hay partidos De fútbol Mucha gente Preferió ver el partido Que entrar al Zoom Porque yo sé Que hay varios Líderes Que están en este momento Viendo el partido Pero uno de ellos También Ahora ya no me interesa Porque realmente A mí con mi Tarjeta El buen hincha No me van a A dar mercado A mí con tarjeta El buen hincha No me van a pagar Los servicios Entonces Mientras que aquí Si yo hoy la milla Esta sacrifico Más adelante De pronto hasta puede A mí me gusta mucho Google De pronto puede ir En el estadio Porque ya He hecho mi trabajo Y lo he hecho bien Entonces a los que los invito A que se sacrifiquen Que lo suyo Más adelante Disfruten lo que les guste Totalmente de acuerdo Walter Cuando seas Imperial Master Puedes ir al estadio Puedo comprarme mi estadio Claro Mejor aún Bueno Bueno Entonces Siendo así Creo que nadie Me va a participar Alguien tiene una pregunta Una inquietud Sí Yo quiero Primero que todo Gracias Walter Por estar ahí Por dedicar su tiempo A A la presentación Y a otorgarnos Estos datos Tan valiosos Que evidentemente Son valiosos En todo momento En que se hagan No importa Cuántas veces se repitan Son muy valiosos Porque nosotros Que estamos Digamos Juiciosos En el proceso De duplicar bien La información Para poderla transmitir Nos damos cuenta Que en la medida En que escuchamos De otros También la presentación En la medida En que nosotros Nos arriesgamos A hacer una presentación Pues los datos Van a quedar mejor Cimentados En cada uno De nosotros Y vamos a tener Una mejor Argumentación A la hora De hablar Con una persona A la hora De exponer El negocio Y de Aclararle Las dudas Y las inquietudes Que pueden tener Las personas Que son los principales Temores Que les impiden A ellos Realmente Iniciar De forma seria Y profesional Un negocio De esta naturaleza Entonces Siempre va a ser Válido El hecho De que Hagamos Esto Zoom Y que Repitamos Toda la información Listo Jaime Gracias Tú tienes Toda la razón Muchas gracias Por estar ahí A ustedes Porque pues En equipo Hacemos Muales cosas Omar ¿Ibas a decir algo? Sí ¿Cómo estás Walter? Buenas noches A todos Y quiero Felicitarte Una vez Gracias Quiero felicitarte Una vez más Walter Por tu Trabajo Y Por mostrarnos A todos Los líderes El gran líder Que eres Y me gusta Mucho la forma Como explicar Los productos Con mucho detalle Y de verdad Que cada día Que yo escucho Estas presentaciones Y hacemos La presentación Me enamoro Más de Atomy Y estoy cada vez Más seguro Que este es El camino Correcto Y que va a ser Muy fácil Llegar Si trabajamos Y nos disciplinamos Y aprendemos Todos los días Va a ser muy fácil Llegar a esas metas Que todos tenemos Trazadas Cualquiera que sea Así que gracias Walter Por esa Por excelente presentación De esta noche No, gracias a usted Eso lo anima Uno a seguir O sea La idea es esa Y tenemos Como le digo Tenemos unos sueños Unas metas Y entre todos Los vamos a lograr Así es Así es Y con Atomy Por favor Bueno Ismael Jaramillo Listo Gracias Ismael Ismael dice aquí Gracias De gran ayuda Para todos nosotros Y reafirmo Todo lo dicho Por los socios Marta dice Gracias por la presentación Gracias Dianita Liliana Gracias No, gracias a usted Porque pues Somos todos un equipo Y cada uno Tenemos nuestras fortalezas Y cada uno De acuerdo con eso Aporta al equipo Y eso es lo importante Recuerden que Grupos de WhatsApp Los diferentes grupos Están disponibles Para todas las dudas Para todo lo que ustedes necesiten Si necesitan material Si necesitan apoyo Etcétera Todo eso Sirve Y es importante Porque el líder Entonces el líder Es el que Da ejemplo El que muestra el camino Y para eso estamos Entonces Vamos a mostrarles A todos los que van a ingresar Ustedes son ya líderes Muestranles a sus objetivos Cómo se hace este negocio Cómo se hace este negocio Qué van a obtener Y para dónde vamos Y créanme que ellos Lo seguirán Y esa es la idea Bueno, entonces Yo les agradezco mucho Su atención Nos veremos En la próxima oportunidad Que pasen feliz noche Y a seguir dándole una Gracias Muy amable Igualmente Buenas noches para todos